Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, este es el segundo video del año así que espero que igualmente lo disfruten pero bueno pues chicos vamos a estar revisando algunos posts en Reddit que están bastante interesantes a mi especialmente me llamó la atención este post que se titula historia de 5 estrellas que en si tiene que ver con la historia de los banners de 5 estrellas y también nos dice los ahorradores de 20 serán felices pronto y esto tiene que ver con el rerun de 20 que bueno pues en si se piensa según esta gráfica que vendrá bastante pronto pero bueno vamos a revisar esta gráfica que como les digo está bastante interesante tenemos todos los banners que hemos tenido, todos los personajes de 5 estrellas y además de eso también las versiones y los reruns, los banners originales todo aquí organizado en esta tabla para que podamos ir viendo cuando se puede realizar un rerun pero bueno pues chicos vamos a comenzar obviamente por 20, el primero de los banners de todo el juego un personaje que la verdad es que está bastante bien en casi todos los equipos así que bueno pues chicos en si 20 salió en la 1.0 obviamente pasaron 9 banners y tuvimos su rerun en la 1.4 y desde entonces pues han pasado 15 banners en los que no hemos visto el rerun de 20 pero bueno vamos a seguir revisando un poco más los otros personajes en el caso de Klee como pueden ver pasaron 11 banners hasta su rerun y actualmente también ya con los banners de la versión 2.4 pues también ya se cuentan 11 banners después de eso tenemos el caso especial de Tartaglia que ya tuvo su segundo rerun Tartaglia no tuvo que esperar mucho para su segundo rerun ni para su primer rerun y bueno pues chicos en si son casos especiales también el caso de Song Lee que ya en esta versión en la 2.4 obviamente que tendrá su segundo rerun ahora pasamos con los casos un poco más extremos tenemos el caso de Albedo que bueno pues en si salió en la 1.2 y tuvimos que esperar 16 banners hasta su rerun que ya fue bastante tiempo pero el caso más extremo de todos pues es el banner de Ganju que desde que salió pues hemos tenido que esperar 18 banners hasta su rerun en la versión 2.4 que bueno pues finalmente ha regresado Ganju después de eso tenemos el banner de Xiao que es bastante parecido al banner de Albedo y como podemos ver aquí pues tuvimos que esperar 16 banners hasta su regreso el banner de Keqing pues yo personalmente pienso que ya no se dará un rerun de este banner ya que las ventas no fueron tan buenas y además de eso se lo tomó quizás como un banner de relleno pero bueno pues chicos quién sabe y si se llega a dar un rerun pero bueno desde que salió pues hemos tenido 17 banners en los cuales no hemos tenido ningún rerun el caso de Jutao también fue quizás uno de los banners que más se devuelven salir junto con Klee más o menos tienen el mismo tiempo salieron a los 11 banners después de eso tenemos el banner de Eula que la verdad es que no tardó mucho en volver a salir y después de eso tenemos a Kazuha, Ayaka, Yumiya, Lashungun Raiden, Kokomi, Ito y también a Shenge que salieron por primera vez y hasta la fecha pues no tienen ningún tipo de rerun pero bueno pues chicos en sí aprovechando todo esto también me gustaría que viéramos que por ejemplo en el caso de Kazuha pues para la versión 2.5 va a cumplir ya con el 11º banner es decir sería algo similar a lo que tenemos con Klee, también algo similar a lo que tenemos con Jutao es decir es bastante factible que quizás en la versión 2.5 pues sí se ve el rerun de Kazuha no es para nada loco sino que es bastante bastante posible que se ve en cuanto al banner de la Shungun Raiden pues también decirles que podría ser posible ya que en sí en la 2.5 pues estaríamos hablando quizás del octavo de los banners en los que no ha aparecido la Shungun Raiden y bueno pues como algunos ejemplos de todo esto pues podríamos tener el caso de Tartaglia, también el caso de Song Lee que como podemos ver pues han tenido sus reruns más o menos en esas fechas y además de eso también tenemos el caso de Eula es decir también podría ser posible un rerun de la Shungun Raiden sin embargo como vemos también hay otras candidatas como Ayaka, como Yoimiya que también podría ser bastante posible que se dé algún otro de sus reruns pero bueno pues chicos en sí para las siguientes versiones quizás los reruns estarían en esta zona y especialmente también diría que debería estar Venti yo no sé en qué versión obviamente vaya a dar su rerun sin embargo yo también diría que debe ser bastante cerca quizás lo pondría como un rerun para la 2.5 y si es que no se llega a dar en la 2.5 pues lo dejaría para la 2.6 casi seguro ya que en sí estaríamos con una fecha más o menos estimada similar al banner de Ganyu que como les digo se demoró 18 banners en su rerun así que bueno pues Venti estaría bastante cerca de esto y yo diría que pues sería una fecha bastante propicia para que el banner de Venti vuelva ya que en sí pues al banner de Venti siempre le ha ido bastante bien así que bueno pues chicos me gustaría que me comentaran en la cajita de comentarios qué piensan ustedes acerca de todo esto creen que el rerun de Venti esté cerca creen que quizás se dé en la versión 2.5 en la versión 2.6 o ustedes creen que incluso logre ganarle a Ganyu como el banner que se ha demorado más tiempo en tener su rerun me pueden comentar todas sus opiniones en la cajita de comentarios ahora pasamos con otro post bastante interesante y este se trata de algunas tablas con estadísticas para saber cuántos deseos necesitamos en el caso que queramos un personaje de 5 estrellas de 4 estrellas completamente asegurado a su nivel de constelación ya sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 así que bueno pues chicos en sí aquí tenemos estas tablas que bueno el link a este post también se los dejaré en la descripción para que puedan venir a revisar todo ya que incluso aquí están los cálculos matemáticos y algunas tablas extra que bueno yo solamente les voy a mostrar las esenciales en este video así que bueno pues chicos tenemos esta primera tabla que es bastante importante en este caso en la primera parte pues tenemos cualquier 5 estrellas cuántos necesitamos si queremos un 5% pues solamente necesitamos 9 deseos y si es que queremos del 99% pues necesitamos alrededor de 83 deseos y obviamente que el máximo el 100% completamente asegurado pues necesitamos 90 deseos pero bueno pues chicos en sí por ejemplo algo que también es bastante importante es por ejemplo si queremos un personaje del banner promocional completamente asegurado como ya sabemos del 100% son 180 deseos si es que no estamos cerca del piti pero un 99% como nos pone aquí necesitamos 161 deseos que bueno pues ya son 19 deseos de diferencia sin embargo quizás también quieran conocer cuántos deseos necesitaríamos para tener un personaje de 5 estrellas a su nivel de constelación 6 y bueno pues chicos en sí esto ya es una verdadera locura si tienen la mejor de las suertes de la vida pues simplemente con 467 deseos pues ya lo obtendrían con una probabilidad del 5% que bueno pues como ya les digo deberían ser la persona más afortunada del mundo para que con esta cantidad de deseos pues ya lo puedan obtener sin embargo si es que quizás lo quieren ya al 99% pues necesitan alrededor de 917 deseos lo que ya son demasiados deseos esto ya es una verdadera locura tener 917 deseos y además de eso pues si es que lo quieren al 100% completamente asegurado necesitan alrededor de 1260 deseos una cantidad que yo en la vida he visto de tantos deseos al menos yo nunca los he tenido obviamente que las ballenas que gastan muchísimos deseos en todos estos banners pues quizás si lo han tenido ya que como les digo esta estadística de aquí va a ser en el peor de los casos es decir si es que ustedes son la persona más desafortunada del mundo pues necesitan alrededor de 1260 deseos para poder conseguir un personaje promocional de 5 estrellas a su nivel de constelación 6 así que bueno pues chicos en sí como les digo aquí tenemos algunas tablas de estadísticas que pueden utilizar ustedes para guiarse en la forma en la que están gastando sus deseos referente al mismo post que también se me hizo bastante interesante pues tenemos aquí también las estadísticas para en cambio los personajes de 4 estrellas en sí aquí tenemos para su nivel de constelación 0 de un personaje de 4 estrellas pues necesitamos alrededor de 6 deseos a un 5% y de 136 deseos a un 99% bueno pues chicos este obviamente que sería el peor de los casos y este obviamente que sería el mejor de los casos sin embargo si lo quieren a su nivel de constelación 6 teniendo muchísima suerte pues en 126 deseos más o menos ya deberían obtener el personaje específico que ustedes desean esto obviamente que puede ser variable ya que pueden tener incluso muchísima mejor suerte ya que los personajes de 4 estrellas incluso muchas veces quizás salen 2 seguidos incluso yo he tenido la suerte de que me salieran 3 seguidos así que bueno pues chicos esto obviamente que es una guía más no es 100% verídica sin embargo en el peor de los casos bueno aquí el máximo el 100% pues está en infinito ya que quizás podrían tener una sumamente mala suerte pero bueno pues chicos si al 99% es bastante seguro que obviamente consigan todos estos personajes el personaje en específico de 4 estrellas que quieran a su nivel de constelación 6 y para eso necesitarían alrededor de 448 deseos y como les digo esto es más o menos una guía ya que personalmente ya tengo varios personajes de 4 estrellas a su nivel de constelación 6 obviamente que aún me faltan muchos más por sacarlos pero bueno pues chicos en sí también es cuestión de la suerte que tienen como les digo muchas veces incluso se pueden obtener 2 personajes seguidos 3 personajes seguidos especialmente también en los banners promocionales que ya vienen con el aumento de probabilidades que te salgan de ciertos personajes de 4 estrellas en específico siguiendo con este post pues también tenemos aquí algunas estadísticas para el banner de armas y además de eso también algunas otras guías que les pueden interesar e incluso la matemática que está detrás de todas estas tablas por si quieren venir a revisarlo como les digo el link a este post estará en la descripción y espero que igualmente pueda serles de utilidad pero bueno pues chicos hasta aquí este video que espero que les haya gustado como siempre me pueden comentar todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al video y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!